Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. El país se mantuvo paralizado por unos 45 minutos tras el discurso del expresidente Leónel Fernández en el cual ratificó su rechazo a la reforma constitucional. Fernández entre gestos y palabras denotó sentirse traicionado, sin embargo reconoce que cuatro años son poco para un trabajo gubernamental, pero además aclara que no persigue cargos sino que se respete la constitución de la república. Fernández aseguró en su discurso que aunque muchos quieran degradarlo no lo han logrado ni lo lograrán y que apoya la reforma a través de un referéndum. Bueno, la verdad es que ahora sí que la burra retuerce el rabo, los perredeístas muertos de la risa, la pregunta sería, ¿actuó Leónel Fernández como un líder o se dejó llevar de las emociones? En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó